Hola que tal, bienvenidos a nuestro canal Gabriel y nosotros señores Y esta vez quiero compartirles este secretito de hacer ondas sin calor con un maxi scrunchies Así que vamos a realizar este scrunchies, si así como lo ven es enorme, lo puedo utilizar para otras cosas Pero vamos a iniciar, la verdad a mi me fascina, este es de tela llamada satín, así que vamos a iniciar Bueno señores, estos son los materiales que vamos a utilizar, elástico, goma caliente, tijeras y tela satín Yo tengo muchas opciones, pero voy a utilizar la rosada, la más fuerte, así que ustedes pueden elegir el color que es plazca Pero en este momento yo les sugiero que sea de una tela satinada, tipo seda o que simule serlo Bueno y ahora es el momento de recortar la tela, yo les voy a dejar en la caja de descripción Las medidas que yo utilicé para hacer el maxi scrunchies, así que vamos a recortar Obviamente aquí se me hizo bastante difícil recortarles porque quiero grabarles bastantes tomas de diferentes ángulos De lo que estoy haciendo No va a quedar perfecto, pero eso no es el detalle, eso lo podemos cubrir Y ahora más adelante les voy a mostrar como lo vamos a hacer para que se vea bonito Y estas imperfecciones se puedan tapar Bueno señores, como vieron no quedó absolutamente nada de perfecto Yo traté de seguir la línea Si ven vamos a colocar el área del satín brilloso hacia adentro Y el no brilloso, lo que va a ir en el interior lo vamos a poner afuera Ahora vamos a proceder señores, este tema es muy importante aquí La goma tiene que estar sumamente caliente señores y poner abundantemente Yo voy a hacer todo lo posible de grabar y hacer la operación para que ustedes vean Pero entre más gomas pongas de alguna manera al unísona, mucho mejor Así que cuidado que está calientísima y esto duele un montón señores Así que así debe quedar, vamos a terminar y vamos a seguir con el siguiente procedimiento Bueno y ahora es el momento de mover la parte de adentro hacia afuera Obviamente lo vamos a ir poco a poco moviendo hacia afuera Y ahora es el momento, vieron, así queda Obviamente tienes que esperar un momentito que se seque o se enfríe la goma Pero ahora es el momento de ingresar lo que es el elástico Yo me medí la cabeza y dejé como una pulgada más Que es lo que más o menos voy a dejar para amarrar Yo no voy a coser, voy a amarrar y obviamente quiero que me quede un chin apretadito Porque necesito que obviamente no me quede colgando ni me quede como muy grande Así que vamos a proceder a poner el último punto de goma Bueno y así quedó el Maxi Scrunchies Señores quedó fabuloso, a mí me encantó la verdad sumamente práctico Y lo vas a hacer mucho más rápido que yo Porque obviamente no tienes que grabar y te va a quedar fabuloso Si tú quieres coser lo puedes hacer sin ningún problema Bueno y llegó el momento de utilizarlo como yo lo quería utilizar Para hacer ondas sin calor señores Mi cabello es semi ondulado, es bastante largo, tengo que recortármelo Pero es una manera fácil y diferente sin tener que utilizar rollos Yo soy una persona con verme del lado Y a veces se me pone un poquito tedioso estar durmiendo con cosas que de repente me molesten Y este es el único que he conseguido que no me pase eso Y obviamente que no sentirme que me duele la cabeza O que me estoy tirando mucho del cabello La verdad tiene su ciencia, la primera vez no me fue fácil Pero obviamente tú repartes según la definición que tú quieres de rizos O de ondulación, tú vas a repartir tu cabello Yo solamente hago dos secciones por cada lado Y trato de que me quede más o menos de la oreja hacia atrás Para que no tenga ningún inconveniente a la hora de dormir Pero todo depende del uso, de la forma que tú quieras hacerlo Si tienes el cabello muy largo o muy corto Y así es la forma que yo realizo para hacerme ondas sumamente más rápido ¿Cuánto es lo mínimo que me puedo poner? Este Maxi Scrunch para hacer ondas Como aproximadamente unas 4 horas Muy importante, recuerda suscribirte a nuestro canal Compartir y regalarnos un like Bueno señores y aquí vamos en el proceso Viene la última parte, dos secciones igual como hice en la anterior Y colocármela Obviamente yo voy a seguir haciendo un poquito de afaga aquí en la casa Así que necesito salir también a hacer unos mandaditos Y bueno, quiero hacerme las ondas Y quiero mostrárselo como yo lo hago Yo solamente me puse aceite Por decirle protector térmico Y listo Yo no me hice absolutamente nada No me pasé secadora Nada, es mi cabello del día anterior O después de lavármelo Así que él está un poquito así como medio rebeldito Así que obviamente quería hacerle algún tipo de ondas Para que se vea diferente Y bueno, vamos a ver el resultado Después de 4 horas Y les voy a mostrar como queda Y como me veo yo Ya lo vieron al inicio Como quedo yo con mi Maxi Scrunch en la cabeza Bueno, así quedo Quedo muy radiante y muy bonita Con mi corona de cabello entrelazado señores Y así, bueno, vamos a esperar las 4 horas Así queda Me tengo que cambiar de camisa Y más o menos son alrededor de la mañana Así que vamos a ver que la calor no afecte mucho Así que solamente ustedes van a esperar unos minutitos Yo tengo que esperar un poquito más Para darles el resultado Bueno señores La verdad Este Maxi Scrunch O de forma large O grande Como quieras decirle La verdad Es una fabulosa idea Para aquellas personas Que manejan todo este tipo de De emprendimiento Que hacer con telas Manualidades La verdad Si tú quieres emprender Hacer un negocio de tu casa Sin ningún tipo de complicación De mayor inversión Esta es una opción Y la verdad Me queda cabuloso Y me gusta mucho Así que Y hay muchas personas Que lo hacen Así que yo te animo Si te gusta Hazlo Señores Mi cabello es sumamente lacio Así que le hizo de las suyas Poco a poco Él se fue soltando De manera Este Voluntaria Y así Te los vas quitando Poco a poco La verdad Si se marcaron Bastantito La verdad Así que Voy a mostrar Le voy a tratar de alisarlo Con mis dedos No lo quiero hacer Con peinilla Porque tengo miedo De pintarme Lo ondulado Que pudo hacer Si ves Si se notan Algunos quiebres Recuerden que solamente Me los de 4 horas Este Y además Solamente me puse Protector térmico Que es un tipo de aceite Que se utiliza Para obviamente Cuidar el cabello Lo único en contra Que obviamente Te deja un poquito De frizz Como está pegado Al cuero cabelludo O a tu cabeza Esa es la calor Aquí en Panamá Es una calor Y una humedad Increíble Bueno y ahora Así un poquito Más de cerquita Para que ustedes Den la terminación Del cabello Como quedó La verdad Si me gustó No quería algo Tan dramático Y dos Como les dije No me quiero peinar Y no quiero ponerle Más aceite A mi cabello Porque Bueno aquí está Gaby Llegó A saludar Señores Y bueno No quiero ponerle Más aceite Porque si no Ustedes saben Que tengo cabello Brazoso Así que Obviamente No quiero exagerar Y este fue el resultado Después de 4 horas Señores Y bueno Yo espero Que les guste Espero que Lo puedan hacer Y realizar Me comentan Cuál es su opinión Y bueno señores Esto ha sido todo Por el video De esta semana La verdad Muchas gracias Por estar aquí Gracias por compartir Nuestros videos Gracias por comentar Gracias por regalarnos Like La verdad Muchas gracias A ustedes Porque gracias a ustedes Nosotros seguimos Haciendo videos Y sabemos que están aquí Bueno Y esto ha sido todo Por el video De esta semana Nos vemos Hasta la próxima Y espero que les guste Chao Muchas gracias Recuerda suscribirte Like Y compartir Hasta el próximo video Chao Chao